además del esquí yo soy un gran apasionado al fútbol de jovencito lo practicaba para pena de mis pobres rodillas las tengo destrozadas fíjate que nunca ha sido con el esquí siempre ha sido con el fútbol y las lesiones y por supuesto me encanta el fútbol todos los que me conocéis ya sabéis que soy del barça eso es irremediable algún defecto tenía que tener como dicen algunos de mis pacientes y la verdad es que nos lo pasamos muy bien aquí en baja la onda hay mucho atlético con lo cual congeniamos fenomenal pero la verdad es que mis dos mejores amigos son del madrid han tenido la desgracia de llevarme el bernabéu uno me prometió que no me volvía a llevar porque fuimos a ver el madrid huelva y el huelva ganó 1 a 3 imaginaros en el marco del bernabéu yo para que no me lincharán imitando el acento andaluz y mi amigo muerto de la vergüenza y encima fue una experiencia la verdad magnífica y la verdad es que me llevo muy bien con grandísimos madridistas hoy en día el barcelona sin el madrid y el madrid sin el barcelona no tendría salsa ni la liga ni la champions y tal y bueno oye para cada va años hay años que todos mis amigos madridistas pues pues abusan de mí y otros años que yo me devuelvo lógicamente y esto es lo bonito del fútbol lo bonito del fútbol es toda la hermandad que puede llevar o sea que no dejemos que el fútbol lo utilicen para dividirnos el fútbol es un deporte que une a mucha gente de diferentes clases sociales de diferentes ambientes y la verdad es que el deporte es eso el que entienda que el deporte se utiliza para separar como han intentado hacer estos políticos y estos temas políticos que hay ahora tan tan tristes para sobre todo para alguien de mi tierra que se siente plenamente catalán y plenamente español la verdad es que a mí me duele el que el que se utilice el fútbol para estas cosas es un deporte magnífico es un deporte muy divertido y lo que tenemos que hacer es unirnos más todos somos personas y en definitiva todos queremos prácticamente lo mismo es que ser felices trabajar tener un plato que llevarnos a la mesa y disfrutar de nuestras familias